Presenciamos este encuentro pactado a una caída a 20 minutos de duración. Entrando al cuadrilátero con 225 libras, la ley de Puerto Rico. Su contrincante con 264 libras de Florida, Chongo Jim Steele. Árbitro para este encuentro, Carlos Ocasio. Comenzamos este encuentro, señoras y señores, con un forcejeo que Chongo Jim Steele domina con sus brazos. Aplicando un candado a la cabeza que lo lleva a la lona a la ley de Puerto Rico, señoras y señores. La ley pasando trabajo para zafárselo, pero muy inteligentemente le hace una tijerilla. Y ahora se zafa y vuelve al ataque con un candado a la cabeza, Chongo Jim Steele, a la ley de Puerto Rico. La ley tratando de zafarse. Y ahora es quien le aplica un candado a la cabeza. Y derriba esa montaña humana, Chongo Jim Steele. La ley de Puerto Rico. Ahora lo domina con un candado a la cabeza potente. Que lo derriba a la lona. De nuevo. Ahora mismo Chongo Jim Steele trata de zafarse, pero la ley le lanza un rodillazo y un fuerte castigo. Al Jongo Jim Steele que lo tiene bajo las cuerdas, pero ahora es Jongo Jim Steele quien le hace un fuerte torniquete al brazo. Para un codazo, un golpe de antebrazo, señores y señores. Lo lanza contra las cuerdas para un rodillazo. Lo vuelve y lo saca otra vez y otro rodillazo más. Y ahora lo aplica una barredora de espalda, señores y señores. Dominando ahora mismo Jongo Jim Steele. El encuentro. La ley de Puerto Rico en el suelo. Jongo Jim Steele le castiga la pierna izquierda a la ley de Puerto Rico. Lo levanta para voltearlo. Y una DDT, pero con la rodilla, señores y señores, que le castiga la nuca a la ley de Puerto Rico. Sigue propinando más castigo. Y Jongo Jim Steele lo derriba con toda la fuerza a la lona para un codazo. Que se retó ese dolor, señores y señores. Y Jongo Jim Steele que lo voltea. Le castiga los planos bajo de la espalda. A la ley de Puerto Rico. Lo levanta Jongo Jim Steele para una powerslam. Que lo tiene prácticamente noqueado. Ahora viene el conteo uno. Uno solamente se refugia en las cuerdas para paralizarle el conteo del árbitro. Jongo Jim Steele tiene que echar para atrás. Todavía no se ha levantado Jongo la ley de Puerto Rico. Disculpe, pero aquí le aplica una tremenda llave. Que lo tiene dominado completamente a la ley de Puerto Rico. Jongo Jim Steele sigue propinando el castigo, pero la ley de Puerto Rico no se queda atrás. Saca fuerza para un saque de hombro que derriba a Jongo Jim Steele. Le propina fuerte patada para ahora la ley. Levantarlo al Jongo Jim Steele y una lleguita voladora. Y un castigo al hombro izquierdo a Jongo Jim Steele con fuertes codazos. Y ahora un fuerte golpe en la cara. Y maquinita de golpes. La ley de Puerto Rico a Jongo Jim Steele. Que ahora mismo se encuentra levantándose poco a poco. La ley le sigue propinando un castigo. Y es ahora Jongo Jim Steele que lo levanta para una suplex. Que tiene retorciendo de dolor a la ley de Puerto Rico. Se sale el Jongo Jim Steele del cuadrilátero, señores y señores. Cualquier cosa puede ocurrir. Está como tratando de vaciar una de las mesas de transmisión. Esto puede ser peligroso. Pero no sabemos qué piensa hacer, cuál es el plan de ataque. Pero lo está llevando a otro lado del cuadrilátero. Algo confuso aquí. Bien, Jongo Jim Steele lo reestrella a la ley contra el poste del cuadrilátero. Con un golpe a la espalda. ¿Qué va a pasar? Y una patada que lo... Ave María. Ese golpe tiene que doler, señoras y señores. Una patadota. Y tenía de refuerzo el tubo del cuadrilátero, señores y señores. Esa patada tiene que doler, señoras y señores. Viene la ley. Entra al cuadrilátero. Jongo Jim Steele lo lleva hacia el esquinero, señores y señores. Viene, lo levanta al hombro y lo sienta en el esquinero, señoras y señores. Jongo Jim Steele a la ley de Puerto Rico. En desventaja a la ley en este momento. Parece que esto va a ser una suplex desde la tercera cuerda. Y efectivamente, una suplex desde la tercera cuerda. El Jongo Jim Steele le dice algunas palabras a la ley que hace la lona. Lo levanta de nuevo. La ley luce mareado en este momento. Lo lleva de nuevo Jongo Jim Steele hasta el esquinero con un lazo vaquero en el esquinero del cuadrilátero. Ahora sale el Jongo Jim Steele fuera del cuadrilátero buscando espacio, buscando altura. Pero cancela el movimiento en la ley que rueda para agarrar el Jongo Jim Steele con una suplex. Que ahora tiene una ventaja, como pueden ver. Que ahora es la ley quien le propina un marronazo a la espalda y otra suplex. Que tiene aturdido al Jongo Jim Steele. La ley levanta al Jongo Jim Steele y para una tercera suplex. Dominando ahora la ley. La ley parece estudiar al Jongo Jim Steele en este momento. Y se lo lleva con un paquetito. Viene el árbitro al conté. Uno, dos y dos y medio. Señores y señores, por poco se lleva el encuentro. La ley de Puerto Rico. Jongo Jim Steele le hace en la lona todavía. Esta es la ley con fuerte golpe de derecha. Y ahora la ley levanta al Jongo Jim Steele para sentarlo en el esquinero. Lo prepara. El árbitro le dice para las instrucciones. Pero aparentemente le va a devolverle el suplex desde la tercera cuerda. Hace movimiento de victoria. La ley de Puerto Rico en este momento, señores y señores, con el apoyo del público. Jongo Jim Steele se reincorpora. Y le propila una tremenda patada. Lo voltea a la ley. Y lo siembra con una DDT invertida. Y ahora busca el corteo. Uno, dos, tres. Se lleva la victoria el Jongo Jim Steele.